Bien, quiero compartir con ustedes, señores y señores, cuántas experiencias, historias, vivimos arriba de un tren. Miles. De todo, pasa. Agresiones, peleas también, no sé. Hinchada, gente que viene de ganar bocas, se juntan todos. Bueno, les traigo un casamiento, porque Sandra y Diego decidieron dar el sí arriba del tren Sarmiento. Qué bomba. Les voy a contar, pero cómo es la historia, China. Claro, cómo llegamos a esta situación. Ellos decidieron hacer la ceremonia en Liniers. Está bien. Hasta ahí estábamos todos bien. Bien. Contrataron una combi, un micro, para llevar a todos los invitados a Moreno para poder celebrar, porque no todos disponen de auto y además si vas a tomar... O sea, se casaban en Liniers y tenían que llegar hasta Moreno. Exactamente. Contratamos una combi, muy bien. Bien. Pero, ¿qué pasó? Y esa combi la llevaba a su casa y también la llevaba antes a la fiesta. Pero cuando salen de la ceremonia, se dan cuenta de que tienen a unos casos nada más la estación de tren de Liniers, el tren Sarmiento. ¿Y qué dice ella, Sandra? Mirá, Milba, yo no tuve fiesta de 15. No pude lucir un vestido blanco de fiesta. Está bien. Mi marido tampoco tuvo nunca una celebración para lucir este traje que nos salió una fortuna. Ajá. Por lo tanto, para celebrarlo con 160 invitados, antes quiero que me vea todo el tren Sarmiento. A lo grande, dijo. Exactamente, a lo grande. Entonces me ahorro. Catherine, porque no había ni comida ni bebida, lógico. Las bandas en vivo, porque se llevaban un parlantito que les tocaba a Damas Gratis, Karol G, Ángel AA. Karol G. Reggaetón, el polaco, N. Malo. Se ahorraron. Catherine, bebida. La música, los shows en vivo, y mirá a las damas de honor llevándole la cola todas vestidas de negro. O sea, que la fiesta empezó a celebrarse arriba del tren. Y le digo algo. Y toda la gente que estaba se enganchó con la fiesta. Hablame del vendedor ambulante que se quedó con la soblea cuando vio toda esta gente subida. No, estaba pensando, ¿no? Se quedó paralizado. Que el vagón de tren da justo para hacer el trencito, ¿no? Genial, Mauro, qué brillante. Cuando la conocía, raca. Está brillante. Claro, empezaron en el karaoke. Yo no sé. Miren, ustedes me preguntaron. ¿Vieron de Liniersa Moreno a Chini? Exactamente. Y se prendió toda la gente, vendedores ambulantes. Y una vez que pasa algo lindo en el tren, imagínate. El cofer del tren dijo un aplauso para los novios. Qué belleza. Ahora, si llegaron o no a Moreno, con energía, no lo sé. Vamos a escuchar a los pasajeros que fueron testigos presenciales de esta boda sobre la raza. Yo me había subido un once y el maquinista en eso pide un aplauso para los novios, ¿viste? Y nada, no había nadie, me pareció raro. Y al rato apareció un balón de gente saltando, fetejando. Y dije, bueno, esto lo tengo que registrar. Estaba la novia sacando a bailar a los vendedores, uno revolando muletas. Nada, insólito. Empezaron a recorrer todo el tren y nada, siguieron sumando la gente. Hicieron a todos parte de la fiesta, digamos. Y veo un tumulto de gente con música. ¿Qué pasa? Y era un casamiento. Estaban festejando. Eran más o menos 30 personas fáciles. Chicos, jóvenes, gente grande. Y se ve que iban todos para Pasorrey o Moreno. No sé a dónde iban. Y se me dio por filmarlo y subirlo a las redes. Y bueno, ahí lo que pasó es que se viralizó por todos lados. Con palmas, con gritos. El motorman prendía y apagaba las luces. Y eso fue lo más chistoso.